pues ha sido una semana muy buena de trabajo y fuerte de trabajo y y también en lo personal tuve una semana muy fuerte porque perdí a mi madre pero aquí estamos trabajando fuerte cada día estamos entrando al tono que queremos y pues ya la otra semana es doble horario y la siguiente vamos a los amistosos y donde vamos a agarrar el ritmo para llegar con todo el torneo pues físicamente me siento muy bien gracias a dios llegué llegué bien porque he estado corriendo he estado jugando y pues como se llama me siento bien y creo que todo el grupo está muy bien para tomar el camino del tetracampeonato